muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno deciros si estás aquí es porque quieres conseguir para muchos el mejor coche del rockerly vamos el mejor coche que usan muchos profesionales y bueno eso no quiere decir que vais a ser profesional vale pues tienes que tener un manejo pero bueno este coche se maneja bastante bien y te lo digo porque si me has visto ya en tiktok o en twitch en directo cuando el rockerly sabrás que uso este coche normalmente pero bueno lo conseguí ayer creo antes de ayer conseguí este pedazo de coche el fene que todo el mundo busca y en este vídeo te voy a enseñar cómo lo he conseguido fácil y sin gastarme ni un duro vale no me he gastado nada haceros a la idea que este coche vale pasta en tienda cuando sale o si no lo puedes hacer con planos vale haceros a la idea que cuando empiezas cuando llevas mucho tiempo yo llevaba un año y pico pues si te metes en garaje en planos aquí tenía un montón tengo 757 aún pero tenía 1500 o 1600 era una burrada vale estuve investigando en que cómo podemos conseguir el fene porque la verdad es que he escuchado bastantes cosas de este coche y la verdad es que me ha molado bastante muy fácil vale muy muy fácil tienes que ir al apartado vamos a ir para atrás a garaje y a intercambiar vais a ver que el fene está en importado vale tiene que estar aquí en importado vale importante en importado vale una vez hagamos esto haceros a la idea que si no lo tienes porque si estás aquí es porque no lo tienes tienes que poner 5 de importado para que aleatoriamente te salga uno objeto de calidad importado que es lo que buscamos el fene vale tenemos aquí muchas cosas del fene ya pero bueno y una vez hagas esto pues te puede salir un plano indominus tal fene estaría muy bien no estaría muy bien ya tengo dos vale porque el vídeo anterior pues no se grabó tristemente pero bueno lo único que tienes que hacer es esto mirar así todo el rato así todo el rato vale un 2345 esto tenéis planos pero para aburrir si lleváis mucho tiempo tenéis planos para aburrir ves te dan ruedas te da de todo te da algo mejor de lo que estás poniendo o sea que es importante saber que esto no te cuesta un duro vale vamos a ver planos acuático ahora verás como ahora no me sale a la verdad como ahora no me sale vale a verás a verás como no me sale no me sale no me sale tío no me sale bueno vas poniendo todos los planos que tengas que no uses vale directamente por si tú quieres el fene yo es que ni lo pienso vale no pienso ni cuáles hay a lo mejor hay mejores del fene pero no creo pero bueno estáis viendo que salen rastros sale de todo vale incluso te puede salir la carrocería que es lo que estamos buscando vale vamos a ver vamos a ver si voy a tirar el otro fene que tengo por aquí me voy a cagar en la hostia vale planos aquí nada francotirado fuera planos para me nada no me va a salir tío no me vas a salir bueno pues esto es lo que tienes que hacer básicamente vale vamos a ver si nos sale una carrocería para que lo veáis y si es la del fene pues mucho mejor no calcomanía animada nada mierdecilla te puede salir pues el fene la verdad es que es bastante difícil vale porque es una cosa pues que vale dinero pues acelerados y mierdas a nadie mierda no quiero fene tío nada mira carrocería importado veis es el peregrine tt pero bueno aquí te puede salir el fene vale y eso es lo que te quiero decir vale una vez lo tengas pones en planos vais a ver que aquí tenemos un montón de planos tenéis bueno yo tengo 600 y pica un es una auténtica burrada y para buscar el fene pues lo que tenemos que hacer es calidad importado vale tenemos 300 y pico esto es una locura tío y bueno pues lo que tienes que buscar aquí es el plano fene vale yo ya lo tengo si no lo no lo jodió sin querer vale aquí lo tenemos plano fene morado creo que es este no o es este vale aquí tenemos carrocería morado vale si es morado pues te cuesta 700 pero si es normal como es este que tenemos aquí como el que me saque yo te va a costar 500 únicamente yo con el tiempo de ganar torneo de subir de nivel pues tenía 575 y pues gracias a eso pues me podéis conseguir el fene también deciros si me estáis viendo que me sigáis en tito y en tweets vale con como y ven play igual y bueno lo que me dedico ahora es básicamente sabéis que juego con teclado llevo mucho tiempo jugando con teclado y ahora pues estoy pues dándole duro con el con el mando vale la verdad es que me está costando un montón pero bueno ya te digo que todo se puede tío todo se puede igual que conseguir el fene habéis visto que es una manera muy fácil de conseguirlo bueno muy fácil no es pero yo tenía mil y pico plano seguramente tú tengas un montón porque de subir nivel te dan un montón de plano pero un montón así que es una forma de que no te tengas que gastar dinero en tienda y muy bien tío de todas formas no quiere decir que te consigas el fene vas a ser como un profesional vale si eres un paquete vas a seguir siendo un paquete lo que tienes que hacer es meterte en entrenamiento y pues practicar tío lo que estoy haciendo yo porque yo soy un paquete de mucho cuidado pero bueno el fene la verdad es que lo manejo bastante mejor que el que estaba usando y nada pues tío a darle duro tío a darle duro a que me a ver si me sale algo de esto nada no me sale vale no me sale y bueno de todas formas entra entra esto hubiese sido un golazo que flipas hubiese sido mejor claro pero bueno pues nada dios así habéis visto que es muy fácil conseguir el fene está claro que hay que tener muchísima paciencia pero bueno luego le puedes poner los colores y que te dé la gana vale porque tienes un montón de cosas las pinturas y todo eso pues te va a valer para esto así que nada chicos espero que te haya gustado el vídeo haceros a la idea que este vídeo pues ha sido muy fácil hacerlo la verdad es que ahora le estoy dándole duro al rock el link así que nada chicos si te ha gustado el vídeo pues ya sabes suscríbete al canal sígueme en tiktok en twitch en todos los directos que hago estaré ahí encantado para hablar con vosotros y bueno jugar unas partiditas eso sí cuando empiece a manejar con con mando os vais a cagar os vais a cargar tantos vamos porque ya estoy cogiendo el tranquillo le estoy cogiendo tranquilo a todo vamos y nada chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy no me enrollo más un saludo espero que te haya gustado el vídeo si es así pues ya sabes tío dale un like dale un like tío que no te cuesta nada cabronazo y nos vemos en el siguiente vídeo tíos haceros a la idea que subo contenido de muchas clases de juegos bueno de momento estoy subiendo de dos solo pero más para adelante iré subiendo de más juegos vale de los que vayamos cuando así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy no me enrollo más un saludo y hasta el siguiente vídeo